Nadie me tocó, pero alguien me hizo así. Pero yo solo toqué a él. O sea que sí es real que lo que uno siente es el abrutamiento cuando hay... También hay conexión, hay una buena conexión. Realmente es verdad, para qué decir que no, si es sí. Entonces, ¿ustedes son pareja? Sí. Me imagino que hay una conexión muy fuerte entre ustedes, ¿bien? Pues esperto. Entonces vamos a testearla, ¿listo? Vamos a probar qué tan fuerte es la conexión, ¿listo? Entonces, alguno de ustedes va a ser el receptor y otro el transmisor. Entonces, ¿quién quiere ser el transmisor y quién quiere ser el receptor? El receptor. ¿Tú el receptor? Entonces, tú el transmisor, ¿bien? ¿Listo? Entonces tú ponte como por acá a este lado, muy bien. Tú ponte por aquí, excelente. En este momento, creo que tengo un poquito más de distancia entre ustedes dos. Excelente, así está, perfecto. Y pónganse así, como con los dos brazos estirados hacia el frente, pero no, o sea, mirando hacia acá. Exactamente. ¿Listo? Y, entonces tú vas a cerrar los ojos, ¿listo? Tú los vas a poner abiertos, ¿listo? Entonces, cérralos en este momento. Haz conciencia de todo tu cuerpo, ¿listo? Desde este momento no te va a tocarlo. Así que cualquier sensación que tú sientas en cualquier momento, quiero que hagas conciencia de ella. ¿Cómo se llama tú, novia? Carolina. Carolina. Entonces, Carolina, ¿sí o no? Solamente sí o no. ¿Sentiste algo? Sí. Sí, muy bien. Listo. Alex, ¿sólo sí o no? ¿Sí o no? ¿Sentiste algo? Sí. Muy bien. Ahora. Alex, ¿dónde lo sentiste? En el hombro izquierdo. Andrés, ¿sí o no? ¿Sólo sí o no? ¿Sentiste algo? Sí. ¿Listo? Ahora. Andrés, ¿dónde lo sentiste? Señálame dónde lo... ¿Como en el brazo? Sí. Listo, muy bien. Abre los ojos, por favor. Y yo en ningún momento te toqué a ti. Tú eres testigo, ¿cierto? En ningún momento te toqué a ti. A la única persona que toqué fue a ella. Y tú sentiste lo que ella sintió. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estás viendo a mí? Ahora, Pamela. Quiero que me señales, que me digas dónde lo sentiste. En el hombro izquierdo. Y quiero que sepas, Pamela, que yo en ningún momento te toqué a ti. Abre los ojos. La única persona que toqué fue a ella y tú sentiste lo que él sintió. ¿Cierto? ¿Es en lo correcto? ¡Ay, no! Listo, déjenla arriba, déjenla arriba. Y otra vez, cuando vuelvan a sentir algo, la bajan. Bien. Muy bien. Sigan con los ojos cerrados. Vamos a hacerlo de nuevo. Cuando sientan algo, la suben. Listo. Y cuando vuelvan a sentir algo, la bajan. ¿Listo? Solo cuando sientan algo. Muy bien. Ahora, Carolina. ¿Dónde lo sentiste? Señalame. ¿Dónde lo sentiste? ¿En la nariz? Muy bien. Porque mírense. Si abre los ojos, en ningún momento yo te toqué a ti. A la única persona que toqué fue a él y tú sentiste lo que le sintió. ¿Cierto? ¿Esto es lo correcto? Lo puedes ver después en la cámara. ¿Cómo qué sentiste? ¿Qué sentiste? Pues como si fuera una hoja. Una hojita acá. Listo. Ahora vamos a llevarlo un paso más allá. ¿Listo? Entonces, pónganse espalda con espalda. ¿Listo? Espalda con espalda. Perfecto. Listo. Entonces, yo acá tengo unas cartas. ¿Cierto? Que estas son diferentes. ¿Correcto? Correcto. Entonces, yo voy a ir pasando las cartas. ¿Cierto? Yo las voy pasando. Y tú me dices cuando paro. ¿Listo? Listo. Ahí. Ahí. Listo. Mira la carta. Ok. Cógela. Pon la tapa en tu pecho. Tienla ahí. Muy bien. Excelente. Listo. Y piensa en esa carta. ¿Listo? Listo. Ahora, Carolina. Quiero que vayas a lo más profundo de tu mente. Y pienses en una carta. ¿Listo? La tienes. Visualízala. Muy bien. Visualízala muy bien. Voy a contar hasta tres. Y cuando diga tres, vas a decir la carta que estás pensando. ¿Bien? Tienes en la mente, en voz alta. Exacto. Uno, dos, tres. Ahora. Cuatro de diamantes. Cuatro de diamantes. ¿Cuál le da la carta? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Les voy a dar un, espero, un marcador. ¿Listo? Un marcador. Y un marcador excelente. Que en este momento, cada uno va a pensar en un animal. Visualícenlo. ¿Listo? Visualícen ese animal. ¿Bien? Imagínenlo como si estuviera al frente de ustedes. ¿Listo? Cuando yo chasquee los dedos, cuando yo chasquee los dedos, van a empezar a dibujar ese animal como si lo estuvieran viendo de lado. ¿Listo? Van a imaginar como si estuvieran viendo de lado ese animal, como de lado. Sí, sí, sí. Van a imaginar que se lo estuvieran viendo de lado y lo dibujan cuando yo chasquee los dedos. Empiezan a dibujarlo. ¿Listo? Así, espalda con espalda. Uno, dos, tres, ahora. ¿Listo? Perfecto. Voy a contar tres a la cuenta de tres. Se voltean y se muestran el uno al otro lo que dibujaron. Uno, dos, tres, ya. Es el mismo, pero el mío. Pero el mío tiene dos corobos. Dos camellos. Es un camello. Pero el mío está en guisán. Son dos razas diferentes. Yo te daré algo a ti. Creo que cuando yo chasquee los dedos, le des un pequeño mordisco. ¿Listo? Solo cuando yo chasquee los dedos. Con el mordisco ahora. Ahora Pamela trata de pensar en un sabor. Ese sabor trata de visualizarlo, saborea lo más profundo de tu mente. Saborea. Sientes un sabor en la boca. Lo estás sintiendo, lo estás pensando. ¿Listo? Y ahora en ese momento, tú lo que me digas, ¿qué sabor es? ¿Qué es? Un banano. Un banano. Listo. Quiero que te voltees y muestras lo que tú acabas de comer. Lo que más te gusta, morda. No, realmente sí. Me gustamos el banano. Ah, ¿te gustaste? No, no, fue espectacular. La carta que yo estaba pensando fue la que yo saqué. No sé cómo pasó. No entiendo todavía. Y una persona que estaba al lado mío y que me dijo así conmigo, no sé, no sé, no sé por qué no tenía los observados, entonces no. No, nadie te había tocado, nadie te había tocado, no. O sea, todavía ni siquiera lo creo. Es que no queda aquí. Se paró y me hizo así. Es espectacular, muy chévere. Lo que te iba a decir a ti. Sí, súper agüe. Te vas a decir a ti. Y por qué te vas a decir. Gracias.